Música Hola, en este video vamos a ver el procedimiento de ajuste de peso de la báscula marca Costan modelo 14192-179C Para ajustar esta báscula vamos a presionar la tecla de cambio de unidades durante unos segundos hasta que aparezca Cal Listo, soltamos, presionamos una vez más Ahí me pide una pesa de 500 gramos, la cual voy a subir en este momento Esperamos Listo, aquí ha ajustado nuestro equipo Recuerda que si te sirve este tipo de videos, suscríbete a mi canal, dale like Te comento también que estamos desarrollando un curso de reparación de básculas Si quieres más información, escríbenos y nosotros te contactaremos Muchas gracias por ver el video, hasta una próxima ocasión Bye Chau 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 ¡Gracias!